Hola, hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a este nuevo videito, miren nomas donde andamos el dia de hoy Andamos en la friega, andamos cortando duraznitos, miren nomas que chulada, nomas queria presumirles Es un video cortito, 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 pero pues son dias de trabajo, dias que hay que echarle ganas en el campo tambien No nomas puro grabar, puro tocar, hay que atorar a lo que venga, y pues aqui andamos, andamos cortandole Aqui a los abuelitos, que gracias a dios dieron cosecha, y miren nada mas, aqui andan la rasilla, andan echandole ganas Andan bien trabajados, bien asoleados, hace un caloron de los demonios, digámoslo asi Pero bueno, comiendote un duraznito asi de estos se te pasa, como nada, miren nomas que chulada mis amigos Y pues este videito asi cortito, les digo, varios días que se viene la temporada de buscar trabajo por ahi en las huertas En las huertas de duraznos, por aqui varias personas tienen por aqui algunos pantos arbolitos Y nos invitan a venir a cortarle los duraznitos, muchisimas gracias tambien por darnos trabajo verdad Y pues aqui andamos echandole ganas, llenando, llenando botes, llenando rejas de duraznos Pues pira vendelos hombre, pues miren nomas que chulada, que chulada de más pinto, dijo un señor Ahi los invitamos, si usted tiene la oportunidad de suscribirse a este canal de la tierra de la tierra Ahi de vez en cuando les ponemos videitos, ahi estamos medio trabadones, como que nos entiende, como que no se nos entiende Pero usted no se fije en eso eh, aqui esta el memo echandole ganas, ahora andamos bien asoleados por aca En las huertas, en las huertas cosechando el durazno, este duraznito, pues mas que nada no se queda aqui Este duraznito lo exportan por alla para Aguascalientes, la ciudad de Mexico No sabemos a donde va a dar por alla, pero, pero usted donde vea esos duraznos allá por la ciudad de Mexico Yo pienso que allá por las centrales de Abasto, eh, téngalo por seguro que algunos de estos duraznitos Aquí los anduvo cortando el memo y la tierra de la tierra Por aqui con toda la palomilla, el salitre, toda la palomilla que viene a trabajar, a buscar trabajitos Ahi nos ganamos el dia de sol a sol, en veces entramos a las 8, salimos a las 5, 6 de la tarde Pero se trata de trabajar y de ganar unos pesitos tambien para, para el sustento de nuestras familias, claro que si Bueno amigos, pues les presumo esta chulada Y pues amigos, miren nada mas, ya cuando se llega la hora de lonche, es lo que mas me gusta a mi Porque ya se viene todo un refresquito bien frio de los que traemos aqui con hielito y toda la cosa Nos aplastamos, platicamos aqui, eh, los buenos amigos, la gente que viene de aqui de mi rancho, de Colón El Progreso Y pues no se diga, usted sabe, lo que sabe un taquito, aunque sea de frijolitos, con su huevito Este, haga de cuenta que aqui en el campo, oh señor, es un manjar, haga de cuenta que esta comiendose Que sera, un bistec, una carne asada, a mi nomas, hasta el perro se viene a acompañarnos el dia de hoy Claro que si amigos, pues aqui seguimos en la cortacion de Durazno, trabajando, echandole ganas Tratando de sacar el dia, gente que viene a acompañarnos, gente de San Mateo Se vienen a, a trabajar aqui en este dia, miren, yo aqui les voy a presumir mi taquito Que me aventaron de frijolitos, con huevo Y pues aqui miren nada mas, una, uno de amor, de mordidas, claro que si, por ahi para agarrar valor Y luego con estos calorones, y luego que no puede faltar la cocota, claro que si Bien fria, por ahi la traigo en la heladita congelada Y pues estas horas, para las dos de la tarde, una cocota bien fria, ya bien cansados Unos taquitos asi calientitos, ahi en el comal Olvídese mis amigos, es una verdadera, verdadera chulada trabajar aqui en el campo Se los presumo, porque este es uno de mis trabajos favoritos Y miren, pues aqui tengo parte de lo que son, mi lonchecito que me echan por ahi Y pues aqui andamos, como les digo, trabajamos la semana, a veces no la semana Y los dias que se puede venir, pues a darle, a darle con ganas Y mira nada mas, amigos como se ven las montañonas, las nuditas Y bueno, pues ahi miren, nada mas, me gusta un, 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 un taquito Con de frijolitos por ahi, no se que me pusieron Y si ustedes de las personas que les han tocado trabajar por aca en el campo, en los duraznos Por ahi si me estan viendo, pues a lo mejor se acuerdan de cuando les toco andar por aca O cuando andaban por ahi desyervando, hombre, quitando hierba, hombre Cuando andaban limpiando, asadoneando las huertas en aquellos tiempos Cuando había muchísimas huertas, verdad Y miren amigos, pues aqui les comparto este video cortito Es una, es un dia, es un dia de trabajo Y pues aqui en pequeños fragmentos lo fui poniendo Y quiero presumir nada mas esto que produce mi linda tierra La tierra de la tierra, aqui lo que es la region de De Salitre, Colonia Progreso, Caracoles Peñitas, alla por los Cardos Pues alla todo lo que es los auces, toda aquella parte Produce, produce, hay parcelitas, parcelitas de duraznos Eh, no muy grandes, no son extensiones muy grandes de durazno Pero cosechan, dan algo Algo se produce Y miren nada mas que chulada, que bonito es lo bonito Y pues espero, les guste este videito Espero que no se les antoje tambien Porque estan deliciosos Y si ustedes tienen la oportunidad de comprarlos Pueden encontrar por ahí en las fruterías del valle Ahi se, ahi se venden tambien estos, estos duraznitos Bueno pues ahi los vamos cortando en el bote Los vamos arrimando aqui a la camionetita Vaciandolos en las rejas Y aqui los llevamos a cargar Y se los llevan a sortear De ahi se los llevan como les digo empaquetados En grandes trailers Hacia la ciudad de México Por alla lejisimos Lejisimos de aqui, eh, no se queda No se queda aqui el durazno Y miren nomas que solazo De veras que se nos estan poniendo duras las calores Este año, yo no se Si sea yo, o sera el sereno Como dicen por ahi Pero este año si estuvo durisimo En cuestiones de calor Y yo pienso que es el año mas caluroso Que me ha tocado vivir a mi En lo que llevo de vida Claro que si, bueno pues seguimos aqui cortando Los ricos y sabrosos duraznos Aquí en esta región De Valparaíso, Zacatecas Miren nomas que chulada Acá por San Antonio Para arriba Acá casi por los indios Si señor, miren nomas No se le antoja Miren nomas que chulada Miren nomas Miren nomas Miren nomas Y bueno, pues aquí andamos en la portadera de Durazos. Un calabón que está haciendo de veras, pero bien nada más. Esto es lo mejor en la mañana, en la mañana cuando los corte uno temprano también frescos, bien sabrosos. Y ahorita son las 3 de la tarde, está haciendo un calabón tremendo. Pero pues así es la vida, tenemos que trabajar para comer y pues acortar los brazos, muchísimos. Y pues andamos trabajando, no son de nosotros, andamos trabajando aquí al día, diciéndole ganas y saludándonos a ustedes, toda la gente que siempre nos sigue en este canal de La Tierra de la Tierra. Y pues aquí andamos en la friega. Y bueno amigos, pues ya son como las 5 y media de la tarde, ya casi nos vamos, ya nos vamos a retirar. Fue un día largo, caluroso, muy bonito, trabajando aquí en lo que son las huertas, las huertas de Durazos. Amigos, pues este videíto es nada más para que se acuerden, aquí hace tiempos cuando venían a robarse los Durazos. Cuando nos robaban las manzanas, las peras, hace tiempo cuando había mucho las granadas, los higos, las nueces. Aquí esta tierra produce de todo, de todo un poco y pues ya ni la hace. Durazos por montones, miren nada más, qué chulada. Y lo más bonito de todo, pues andar aquí en el campo con los amigos, trabajando a gusto. Miren nomás, el Campo Braulio. Miren nomás, el Campo Braulio. Y bueno amigos, mil, mil, mil gracias por mirar. Nos vamos a casita y Dios me los bendiga a todos. Gracias, este es Memo y la Tierra de la Tierra. Hasta la próxima, el día de hoy pues acá, en la cortadera de Durazos, sí señor. Miren nomás, el Campo Braulio.